Música Historias de pandemia en Capital Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital Este es el segundo capítulo que dedicamos a la serie ¿Cómo sobreviví al 2020? Serie realizada por Capital Sistema de Comunicación Pública y la casa productora Laberinto Cine y Televisión La serie que nos relata en 20 capítulos de 8 minutos cada uno historias de personas reales que por causa del COVID-19 y del confinamiento tuvieron que enfrentarse a nuevas situaciones y romper la cotidianidad con la que solían vivir la vida Lo más difícil de la cuarentena la soledad estar solo Lo más difícil es tener la muerte aquí así Hora de la muerte 5.35 Es muy bastón morir a tanta gente en un día solas lejos de su casa Pues yo estaba que me enloquecía tenía que hacer todo el tiempo trabajar, arreglarme para las reuniones ser mamá de tiempo completo empleada del servicio y todo en 24 horas ¿Tu pizza favorita? Pero cuando tenía 5 años, Paula Lo peor tener que comer la comida de mi mamá Para mí lo más duro fue ver cuando se llevaron a mi mamá a la clínica María, ¿en serio? Pues yo creo que la convivencia porque uno de tanto ver la misma persona todos los días pues termina viéndole los defectos ¿Los defectos? Justo en el momento donde estábamos a punto de cerrar el negocio más importante para la empresa justo en ese momento cae una pandemia y se tira todo Nando Oye, ¿podemos hablar? Dime Es que quería hablar contigo de nuestro futuro A veces pienso que lo más difícil es la tecnología Me embisté por completo Aló ¿Me escuchan? Ve, mi abuelita estaba enferma Mis papás estaban quebrados Yo aguantando hambre Parecía que las cosas no me podían poner peor Pero sí Para nosotros desde la Defensoría de Audiencias es muy importante escuchar lo que ustedes piensan sobre series como esta Así que la invitación es a que tomen nota de la conversación que tendremos el día de hoy con Mauricio Guerra, el guionista de la serie y con Víctor Tarazona, uno de los actores Insisto, tomen nota de lo que vamos a conversar y anímense ustedes a conversar con nosotros aquí en este espacio de Canal Capital Veamos la entrevista con Mauricio Guerra Mauricio Guerra, bienvenido a Audiencias Capital Muchas gracias, Carlos Muchas gracias por la invitación Al contrario, para nosotros es un placer poder compartir con las audiencias, Mauricio parte de la experiencia que significó para ti y escribir los guiones de una serie tan apasionante como esta Sobre todo porque, como comentábamos con el director no debe ser fácil tomar distancia frente a un hecho que uno mismo ha vivido como ciudadano de este planeta Los actores los luminotécnicos los maquilladores los editores todo el equipo de trabajo ha vivido esto y no debe ser fácil estamos sí con el dato cierto de que todo esto aunque tiene actores y actrices todo esto se basa en hechos reales Sí, eso es cierto digamos que parte del encanto del proyecto es precisamente que no tomamos distancia de estas historias que de pronto a todos estas historias nos habían afectado algún familiar, alguien cercano, algún amigo incluso nosotros mismos pues en el caso de estas historias pues yo yo recogí como hace digamos cualquier libretista es utilizar sus propias experiencias y emociones ya que también era como pues como protagonista digamos de esta realidad que era la pandemia y la cuarentena en ese momento entonces utilicé digamos mis propias emociones mis propias experiencias y las experiencias pues de personas muy cercanas de mi familia de mis amigos de personas que conocía de los vecinos y digamos que estas historias se vieron corroboradas porque se parecían a otras historias digamos de las personas que participaron dentro de esta producción pues como el director como la productora ¿cierto? como el personal digamos de la de laberinto pues que fue la la casa productora de este de este seriado entonces sí claro estas historias realmente son muy 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 cercanas a lo que todos vivimos yo me imagino Mauricio que debe ser muy difícil por un lado tomar distancia frente a los hechos y por el otro lado de esa cantidad de información de experiencias de anécdotas de miedo de emociones tanta cosa poder concentrarse en lo que finalmente salió al aire ¿cómo hiciste ese ejercicio? digamos que que yo me centré más que todas las historias que a mí más me concernían o sea que a mí más me movían mis propias emociones las que más me conmovían ¿cierto? digamos que es que incluso el personaje de Rosa dentro de la serie que era esta persona que siempre estaba mandando cadenas de WhatsApp con información no muy corroborada ¿cierto? digamos que esto lo tomé de mi propia madre ¿sí? incluso tomé el nombre de ella para recrear este personaje entonces es un personaje que finalmente uno termina queriendo mucho pues yo personalmente porque pues hay unas implicaciones digamos familiares y de mucho afecto pero era la mamá también de muchas otras personas entonces para mí escoger estas historias eran como esas historias que más me tocaban que más me conmovían que digamos que más emociones me habían movido a mí personalmente entonces uno siempre piensa que si algo lo conmueve a uno que si algo lo mueve a uno emocionalmente pues es más probable que mueva emocionalmente digamos a las personas a las que están dirigidas esas historias yo creo que un gran logro creo que esto le puede pasar a casi todas las personas que ven la serie que la han visto o que la van a ver un gran logro Mauricio es que uno al comienzo está convencido salvo cuando aparecen una actriz tan reconocida como Carmenza o como Álvaro Rodríguez cuando aparecen ellos uno dice ah esto es con actrices esto es con actores porque lo otro parece pelados que han sacado de la vida real y una mamá que han sacado de la vida real si digamos que de manera deliberada cuando se diseñó el proyecto pues se pensó como que fuera que tuviera como este tono documental ¿no? como este tono cotidiano como si fuera algo que se estuviera grabando en vivo pues parte del proyecto es como que como que esto fuera una bitácora de lo que significaba digamos atravesar digamos esta situación tan tan difícil de la cuarentena de ese aislamiento de todo ese miedo y todo ese temor entonces eso está digamos como desde el diseño que tuviera como ese tono como ese carácter casi documental como si ellos olvidaran de que de que estuvieran las cámaras en su casa grabando todo esto eso eso por un lado y lo otro también es es precisamente que como estas historias salieron de de historias reales de anécdotas reales de cosas que sí le sucedieron a las personas y de cosas o sea todo el miedo toda la incertidumbre toda esta solidaridad pues fueron cosas que sucedieron realmente entonces también pienso que por eso se sienten tan tan cercanas a la gente yo entiendo Mauricio que cuando un profesional como tú se dedica a hacer un guión pues esto lleva muchas horas de depuración para escoger cada palabra cada verbo cada situación cada pregunta imaginarse el tono en que el actor o la actriz va a decir algo me imagino que tú en voz alta lees los textos para decir uy no esto suena como forzado como chimbo como falso esto no es creíble el hecho de que los actores y las actrices digamos no hubieran tenido que incorporar muchas de estas cosas por primera vez eso facilitó que lo que estaba en el guión fluyera de una manera más rápida en la creación del personaje pues uno generalmente pues como en la creación de personajes uno se basa en casi siempre en personas reales en personas que uno conoce en referencias que existen en la vida real pues para qué para poder coger como referencia la manera en que hablan la manera en que se expresan sus gestos cierto la manera en que reaccionan frente a ciertas situaciones entonces como les contaba ahorita o sea por ejemplo el personaje de Rosa pues es muy parecido a mi mamá pues hay unas diferencias pues no es un personaje completamente calcado pero sí sí como 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 ese afecto ese cariño esa ternura de esta mujer y ese pragmatismo que tienen pues los fui como como adquiriendo por ejemplo de mi mamá y lo otro pues es que sí o sea esto es una cosa de pues no es que uno escriba los diálogos y ya quedaron sino que es una cosa de revisarlos y revisarlos muchas veces de leerlos varias veces hasta que a uno le suenen pues como como verosímiles como que suenen como como habla la gente digamos en la vida real eso es como un trabajo bastante dispendioso pero es una de las partes que yo que yo más disfruto digamos del trabajo de escritura y hay algún momento de que el actor o la actriz te dice uy Mauro será que esto lo puedo decir mejor así que me siento más cómodo que me fluye más así pues la verdad yo cuando pues yo cuando escribo yo yo me entiendo más que todo con el director y con el productor digamos que llego a acuerdos con ellos pero sobre todo en el tono de los personajes y digamos en los parlamentos y todo eso claro llego a acuerdos con el director igual yo soy muy abierto a que a que los actores aporten digamos eh aporten también su granito de arena digamos en la construcción del personaje porque cuando ellos leen el personaje y ellos también lo asimilan lo asimilan como propio cierto y empiezan a pensar como el personaje entonces claro se les ocurre muchas cosas y para mí es bienvenido todo lo que haga crecer la historia y todo lo que haga crecer a los personajes ya en pantalla porque es muy diferente uno tener un personaje en el papel cierto que uno lo lee y puede sonar creíble y otra cosa ya es que este personaje comience a hablar frente a la cámara y que se sienta como una como tú dijiste ahorita o sea que se sienta como una persona de verdad entonces en eso el actor tiene un rol muy importante digamos en la construcción de este personaje finalmente la construcción de un personaje se realiza entre el escritor el director y el actor son las tres personas que tienen que participar en eso ¿qué tal les ha parecido nuestra conversación hasta ahora? ¿ustedes ya se vieron la serie? ¿se animan a contarnos en este programa cómo se sintieron viéndola? ¿qué aprendieron? ¿les gustaría preguntarle algo al guionista o quizás a alguno de los actores? pues sepan que nos encantaría saberlo por eso les invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.gov.co sigamos viendo la entrevista Mauricio uno de los propósitos de invitarte a conversar con nosotros en audiencias capitales que quienes nos están viendo yendo en este momento digan uy yo le quiero preguntar a este guionista cosas quiero hablar con él quiero salir de dudas me están surgiendo estas preguntas ¿cómo los provocamos para que nos contacten nos escriban y quizá armemos un diálogo con dos o tres personas que se sienten motivadas con esto que estamos hablando y lo emitimos en un próximo capítulo de capital y de audiencias capital pues así de primera se me ocurre que que podríamos preguntarle a la gente primero de los personajes que aparecen en la serie a quien conocen en la vida real o sea a quien se les parece a alguien que conozcan en la vida real o sea si se parecen a su mamá a su papá a sus hermanos algún amigo es como preguntarles eso y que y que establezcamos un diálogo a partir de ahí de lo que ellos consideran estos personajes dentro de su vida cotidiana esa es una idea entonces señoras señores que nos están viendo yendo tomen nota que personaje de la serie se parecen a personajes de carne y hueso que ustedes conocen danos otra idea Mauricio otra idea cómo podemos a ver no sé de pronto si sus experiencias lo que lo que las personas que nos están viendo si sus experiencias se parecen a las experiencias de que vieron en esta en esta serie y de qué manera se parecen o en qué manera se diferencian o cómo manejaron ellos digamos estas situaciones si llegaron a atravesarlas si lo hicieron de otra manera si tuvieron otras soluciones es que nos cuenten también yo soy bastante obsesivo con el uso posterior que esta serie puede tener en grupos poblacionales o en grupos de interés para para ti como guionista para los actores para las actrices para el director y para Capital como canal por ejemplo maestros niños y niñas cómo podrían aprovechar esto en el aula una serie como esta qué valor pedagógico si tú quieres puede tener una serie como estas para qué les puede servir para qué tipo de conversaciones en aula pues a mí para mí el mayor valor que tiene esta serie pues más allá de la anécdota y de la historia de los personajes es que todas son historias de solidaridad cierto que las personas a pesar de que estaban atravesando una crisis tan grande como esta pues a pesar del miedo y de la incertidumbre porque digamos que esas eran como las emociones más que más prevalecían en todos nosotros a pesar de eso la gente no se aisló a pesar de que estaban aislados no se aisló emocionalmente o sea la gente las personas estaban pendientes de las otras personas los vecinos personas que incluso habían vivido años unos al lado de otros y de pronto no se habían cruzado palabra estaban ayudándose unos a otros cierto entonces digamos que esa cadena de solidaridad que mostramos en la serie por ejemplo la novia de la empleada de servicio María que se pone a repartir domicilios a pesar del temor de recorrer toda la ciudad pero en ese trabajo estaba ayudando a otras personas llevándoles comida llevándoles mercado cierto María por ejemplo que se encuentra con uno de sus jefes que está solo pues que tiene una edad avanzada que no sabe hacer oficios domésticos y se ve en esta situación difícil entonces ella decide dejar a su pareja e irse a vivir un tiempo con él para ayudarlo y enseñarle cómo resolver su vida cotidiana cierto y así como que cada quien que recibía un favor estaba más animado a ayudar a otros y eso es como una cadena o sea así es como debe funcionar pero no solamente en tiempos de crisis sino pues yo digo que que en todo momento cierto lo que pasa es que las crisis tienen esto que que pueden sacar también lo mejor de las personas y para mí lo mejor que puede existir y que puede formar como ciudadanía es es la solidaridad definitivamente sin duda alguna pues hay que ustedes señoras señores provocados se sienten animados a contactarnos a escribirnos quisieran ustedes por ejemplo hablar con Mauricio y comentar esa serie cómo los tocó en qué se parece lo que allí ustedes han visto han oído con la vida que ustedes han estado experimentando durante esta pandemia ahí les queda esta provocación esta invitación para que entren en contacto con nosotros Mauricio muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en audiencias capital y enhorabuena por haber contribuido a este proyecto tan interesante y sobre no un tema sino sobre esta vivencia de los seres humanos que es de alcance planetario muchas gracias por esta contribución en capital bueno nuevamente gracias a ustedes por la invitación y pues para lo que necesiten si se quieren contactar y queremos continuar con este diálogo completamente abierto muchas gracias enhorabuena hasta la próxima continuando con nuestra conversación de hoy el defensor de audiencias le da la bienvenida a Víctor Tarazona uno de los actores de la serie como sobreviví al 2020 Víctor comenzará hablándonos de su experiencia en su rol como actor en esta serie producida en condiciones especiales y en donde la historia también hace parte de la realidad que él estaba viviendo en ese momento veamos Víctor Tarazona qué gusto tenerlo en Audiencias Capital bienvenido Carlos un gusto para mí muchas gracias hemos estado compartiendo ya con el director y con el guionista del programa con las audiencias reflexiones sobre el aporte que una serie como esta le puede dar a la construcción de ciudadanía en momentos en los cuales hemos estado pues todos inmersos en una situación atípica que nos cogió a todos con los calzones abajo nos puso patas arriba estremeció las maneras en que nos relacionamos en que vivimos puso contra la pared la economía en casi todo el mundo nos transformó querámoslo o no para bien o para mal esta pandemia que se nos vino encima pero actuar en una serie como esta Víctor en donde más que a aprender a conocer la situación de un personaje o de una situación uno mismo la ha vivido eso cambia dramáticamente creo yo el rol de un actor como tú claro Carlos completamente de acuerdo pues es que casi que uno está viviendo lo que está interpretando en su gran mayoría no me enamoré como el personaje en pandemia pero sí si son como estas historias del encierro nos obligamos a encerrarnos y a entrar en otros estadios de relación en relación a las demás personas como que es esto en mi caso del caso del personaje que es esto de enamorarse a nivel virtual cosa que para mí a título personal era una cosa muy extraña desde Víctor Tarazona como ni siquiera hablando así como abiertamente yo ni siquiera había abierto Tinder y en ese momento lo abrí como para hablar con la gente para ver qué era eso pues porque somos seres sociales necesitamos vínculos establecer relaciones con los demás no estar cerca de las demás personas y asimismo aislarnos pues es más difícil entender el contexto pero súper lindo vivir esta experiencia a través de un personaje nos decía el guionista que él consideraba que uno de los aportes fundamentales de esta serie quizá es que puede abrir espacios a una conversación sobre lo que puede llegar a significar la solidaridad en un mundo tan insolidario tan injusto tan mal repartido tan sometido a tanta barbarie a tanta cosa maluca que vemos todos los días en las noticias ¿compartes tú ese criterio? yo creo que sí y hablando en términos solidarios creo que también el hecho de encerrarnos y hacer que nos aisláramos del todo también nos hace solidarios con algo que a mi parecer es muy importante y es ser solidarios con uno empezando por uno escuchar las necesidades de uno como individuo para así mismo entenderse en sociedad porque claro uno puede decir yo quiero entender al mundo ayudar al resto pero si yo no me he sanado algunas heridas si yo no me entiendo si no soy solidario conmigo es muy difícil abrirse a los demás si por mejores intenciones que tengas desde mi punto de vista no es una verdad absoluta obviamente pero si yo aún tengo heridas es muy difícil poder abrir a los demás para entender esto de la solidaridad entonces de nuevo volviendo a esta misma pues no es analogía sino literalidad de aislarnos y encerrarnos cada uno pues nos permitió a algunos algunos y otros no leernos y decir ok que es lo que yo necesito para estar bien como individuo para así mismo pensar en sociedad ¿cómo crees tú que una serie como esta puede ser aprovechada en un aula de clase? ah pues hay muchos muchos sentidos de hecho desde la propia perspectiva del personaje que hablaba de los estudiantes ¿no? como de la relación que existía con los mismos estudiantes pues es es muy provechosa en cuanto a poder evidenciar también un rol de un profesor que es un ser humano como cualquier otra persona que también está con algunas necesidades y que seguramente los estudiantes también tienen las necesidades entonces claro hay una cosa que es muy fuerte y es ver lo que la precariedad en gran medida de esta situación para poder hacer por ejemplo clases virtuales muchos de los estudiantes no podían hacerlo porque no tenían ni computador ni un celular ni internet entonces claro es provechoso frente a evidenciar una gran problemática que ya sabemos que existe y ver de una u otra forma lo que tú hablas de la solidaridad de qué manera nos juntamos y estoy seguro que pasó mucho o sea ha pasado que que se han unido campañas para poder ayudar a los estudiantes comprar computadores celulares y demás para que nos podamos conectar al menos por ese lado y entender también amigo algo que para mí es difícil de entender y es cómo un ser humano sociable va a aprender a través de estas nuevas tecnologías que son las TIC y demás que eso ya existía desde hace mucho tiempo pero es difícil entender esto en términos pedagógicos y que muchos docentes no entendían y eso estaba por ahí desde la teoría pero no desde la praxis y o sea son reflexiones muy largas y extendidas en relación a la educación a falta de recursos pero asimismo generar oportunidad ¿no? pues como esta cosa del conflicto nos genera a nosotros la apertura de ver qué podemos hacer y no estancarnos en ello el reinventarse la palabra famosa de la cuarentena Víctor el hecho de que esta serie se haya hecho en caliente cuando todavía todos nuestros códigos y nuestro chip no habían madurado estaban ahí locos ajustándose el hecho de que esta serie haya sido producida en ese contexto ¿tú crees que la aproxima mucho más a una serie testimonial más que a una serie de ficción? porque es que se hizo en caliente no claro Carlos yo creo que casi que las conversaciones incluso en corte de esto era el contexto es decir pues todo lo que está sucediendo pues entonces sí hay mucho de testimonio de vivencias de una pues de lo que le sucedió le ha sucedido a otros ecos de muchas personas que llegan a uno en ese presente entonces claro en gran medida lo que te decía yo no me identifico completamente con el personaje porque no me pasó eso pero pero sí en en la soledad en el aislamiento en el cómo relacionarnos incluso para grabar era medio extraño ¿no? como tapa boca uno se lo quitaba cuando iba a grabar pero no sabía cómo entablar relación nosotros o creo yo como latinos tenemos esta cosa de ser muy kinestésicos y no poder hacerlo muchas cosas entonces claro evidentemente sí tiene mucho que ver un gran porcentaje del testimonio de vida seguramente una serie como esta y producirla en las condiciones en las que estamos hablando una serie como esta le revela cosas del mundo que uno no se había imaginado o como ciudadano o en tu caso como actor si no hubieras participado en esta serie como qué tipo de cosas no hubieras entendido de lo que nos está pasando Víctor pues yo yo creo que esta serie le da uno un zoom a estas micro historias del cómo uno ha vivido la cuarentena entonces es súper lindo ya sea desde yo actor del estar allí viviendo este personaje que se enamoró a través de la virtualidad hubo otros personajes que tuvieron otras vivencias me parece bellísimo porque de una u otra forma vuelvo a decirlo siendo ahí redundante le hacemos zoom a las perspectivas y las subjetividades de muchas personas de cómo vivieron de una u otra forma su cuarentena entonces no me hubiera dado cuenta de eso evidentemente ajá el hecho de haber trabajado con actores tan jóvenes actrices tan jóvenes todos casi todo el elenco es muy joven pero tenemos dos veteranísimas figuras de la actuación como Álvaro y como Carmenza esa interrelación con esos personajes y en este medio medio virtual y no en unas tablas en un teatro que hubiera podido ser de pronto el escenario natural también representó algo profesionalmente para ti sí complementamente o sea no tuve una relación directa porque claro realmente solamente tuve una relación con con una actriz que es mi actual novia pero en ese tiempo no sabía y mira mira fue una premonición una premonición de lo que iba a pasar en ese momento no pasó nada pero la premonición mira mira que lo que me generó esta serie es el noviazgo actual ah el actual ojo con esa palabra que no lo oiga porque ah el actual el actual el actual en este momento sí bueno no sé cuándo vayan a sacar la entrevista entonces de pronto el actual de ese momento ya no sea espero que sí no sabemos ese futuro incierto pero en este presente con Alejandra Chamorro fue donde tuve interacción real porque los demás personales no teníamos interacción de hecho grabamos una gran parte de mi historia en mi apartamento y otra parte muy pequeña con ella entonces claro para mí es un placer gigante estar con estos grandes de la actuación o sea es un honor evidentemente lástima que no nos pudimos cruzar pero nos cruzamos de alguna u otra forma que interesante esa anécdota pues creo que nos has provocado nos has llenado de muchas ideas de muchas preguntas quizá quisiéramos saber más cosas la invitación es a que ustedes que pueden ver la serie está alojada en las plataformas digitales ustedes la puedan ver conversar con ellas y si quieren conversar con Víctor o con el guionista con el director háganoslo saber y organizamos una charla con ellos para ver qué significó para ustedes esta experiencia como audiencia de Capital de sentarse a ver esta serie fantástica mi modo de ver que se llama sobreviví cómo sobreviví al 2020 pues muchísimas gracias Víctor por haber estado hoy con nosotros en Audiencias Capital hasta una próxima oportunidad gracias Carlitos y así llegamos al final de nuestra conversación de hoy pero cuéntenos ya se vieron la serie cómo sobreviví al 2020 qué les pareció qué les gustó qué no les gustó qué más les gustaría saber y si no la han visto les invitamos a verla y a que nos escriban al correo electrónico defensoría arroba canal capital punto go punto co estaremos muy atentos para tomar nota nos vemos el próximo sábado y no olviden pasar la voz y no olviden